Basiliquito Nerota, Giorgos Talaras Basiliqui Ton Erota, Pony Vare ton Bire Basiliqui Ton Erota, Pony Vare ton Bire Kestomarifka Tindises, Egy na ksepsychisis De ne preve va siliki, do Giorgo n' acapesis. De ne preve va siliki, do Giorgo n' acapesis. Mono ne preve va siliki, na ton a para desis. Mono ne preve va siliki, na ton a para desis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!